Música 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 Bueno mi hijita con cuidado y me cierras la puerta que luego me puede comer Que te va a comer si tu estas mas aguada Música 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 gatito gatito a quien le hice tu batico? señor lobo a nadie a quien? a nadie ay no yo no se porque las personas no se quieren ir por el lado mas corto le tienen dedo a un simple gatito hey! ay no que? caprobosita vente me paga hasta tu eres linda matito yo no soy el lobo y te voy a comer ay lava no me coma yo estoy flaca maluca y te escapa ay mira ese es el camarón a donde? y 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